¿Qué tal amigos de Tiempo Regional? Noticias en la zona de Cardel. Les saludo con el gusto de siempre en este jueves 20 de junio del 2019. Hoy los estoy saludando desde la explanada de la Ermita del Rosario. Estoy en la antigua Veracruz. Hoy las condiciones atmosféricas siguen siendo estables en toda la región de Cardel, de San Pancho, de la Antigua, de Chachalacas, en la región de Puente Nacional, de Paso de Ovejas, y eso es debido a que tenemos el factor de entrada de aire marítimo tropical. Hay un canal de baja presión atmosférica establecido desde el sur de los Estados Unidos hasta el centro de la República Mexicana. Su efecto favorece este flujo de aire húmedo y por tal razón vamos a otro día caluroso. De hecho, lo que resta de la semana sí se va a comportar. Hacia el fin de semana, sábado y domingo, se prevé que el canal de baja presión esté localizado, esté ubicado sobre los estados de Tamaulipas y de Veracruz. Y eso va a representar más entrada de aire marítimo tropical y, consecuentemente, hacia el fin de semana, con sensaciones térmicas en los 40 grados en toda la región. A tomar las medidas de prevención necesarias, los vientos se mantendrán del este y del sureste, moderada intensidad 25 a 35 kilómetros por hora. En la tarde y debido al calentamiento diurno y a los factores orográficos, se va a mantener la condición para desarrollo de nubes de gran dimensión vertical, que darían lugar también algunas lluvias a tormentas eléctricas y tendríamos la condición de que esa nubosidad se mueva ya durante la noche hacia la línea de costa, por lo que no descartemos tener nubosidad nocturna en lo que es la costa central veracruzana y, por ello, no descartaríamos algunas precipitaciones que, de darse, lo único que vendrán a ocasionar es más calor al día siguiente debido a la vaporización que se estaría presentando. No hay, por el momento, en las cercanías del litoral de Texas, frentes fríos se están formando, se están desarrollando, pero es sobre Canadá y la parte norte y centro de los Estados Unidos. No tienen el impulso suficiente de sistemas de alta presión que lo hagan bajar hasta el Golfo de México. No hay formación de circulaciones ciclónicas en ambos océanos, ni en el Atlántico, ni en el Pacífico Oriental y las ondas del este tropicales que están cerca de la península de Yucatán se observan muy disminuidas y, por ello, nos mantenemos con esta condición estable en el estado de Veracruz en los siguientes días. Es el último día de la primavera. Mañana viernes 21 a las 10 de la mañana con 54 minutos vamos a cambiar de estación del año. A esa hora precisa se estará registrando, presentando el solsticio de verano en el hemisferio norte. Es decir, es cuando el sol va a alcanzar su máxima declinación norte en lo que es el Trópico de Cáncer y, por tal razón, el viernes será el día más largo del año. Y me refiero a la luminosidad a comparación de las horas de oscuridad que vamos a tener. Un saludo afectuoso a la región de Cardel, de San Pancho, de La Antigua, en donde hoy me encuentro. A la zona de Salmoral, de José Ingenieros, el Pando 1, el Pando 2, Úrsulo Galván, Sempoala, La Gloria, La Barra de Chachalacas, La Playa de Chachalacas, en la región de Actopan de Alto Lucero, en la zona de Puente Nacional de Paso de Ovejas, recordándoles que el tiempo sigue siendo noticia. También me refiero a los otros habitantes.